cogemos la imagen nos la abrimos en photoshop nos vamos a capas lo convertimos en una capa para que nos deje meter máscara porque desde luego yo recomiendo que utilicéis máscara cogemos la varita pues tolerancia 20 suavizar contigo activado esto si queréis lo ponemos a promedio de 3 con 3 que siempre funciona algo mejor y vamos a aislando el graffiti acumulando con mayúsculas y le vamos dando quitando y poniendo hasta que lo tengamos ajustado supongo que con esto no tendréis ningún problema con esto seleccionado le damos al icono de la máscara como siempre pasa en estos casos está invertido lógicamente hemos seleccionado la parte externa entonces con la máscara seleccionada veis que podemos seleccionar una u otra con la máscara seleccionamos vamos a control o comando y de invertir y ya tenemos la máscara invertida podemos entrar en ella apretando alt y haciendo clic sobre ella y podemos entonces pintar con negro lo más obvio que se nos haya quedado por ahí pues todo esto sabemos que va a ir negro nos vamos al otro lado prácticamente lo tenemos nos vamos a poner editando lo aquí nos ponemos en la máscara un pincel duro x para cambiar el negro por blanco y sacamos u ocultamos lo que lo que quedara por ahí con x cambiamos de un modo a otro y esto más o menos ya estaría podemos ponernos encima de la máscara y decirle botón derecho perfeccionar máscara con darle un poquito de suavizado veis ya se ha puesto bien incluso desplazamiento hacia adentro ahí con eso es suficiente para cómo se va a ver lo guardamos como photoshop venís a esta dirección y desde aquí mismo activando un pequeño script de java le dais a estar recording y podréis grabar la pantalla solo un trozo de ella con sonido sin sonido y entonces grabáis la animación hecha en vivo pues aquí nos ponemos por la zona en el parque de las delicias este de zaragoza y empezáis a grabar más o menos desde ahí yo por ejemplo cogía y le daba aquí lo pasaba a tierra y esto quedaba bastante chulo y después para moverlo con control si apretáis control podéis moverlo en 3d en la dirección que queráis si no apretáis control lo desplazamos así y así podemos acercarnos a donde queramos una vez estemos ahí nos acercamos más o le echamos el muñequito y ahí ocultáis esto y ahí pues podéis poner la zona que queráis poner la zona que queráis apartáis el puntero y grabáis un poquito así suelto que será donde extenderemos el fotograma para hacer la pintada cuando ya tengáis el vídeo con la captura de pantalla con los movimientos que hayáis hecho pues nos vamos a After Effects lo echamos ahí a a la ventana de proyecto le echamos el vídeo de la captura de pantalla y éste a su vez lo echamos en la línea de tiempo nos creará una composición veis aquí que tendrá la duración exacta del vídeo si queremos ampliarla ya sabéis que os venís aquí en ajustes de composición le podéis cambiar el tiempo si fuera necesario vamos a hacer un zoom para que sea más gracioso entonces aquí vemos aquí es donde sale apartamos el cuadrado este nos ponemos aquí vale pues aquí mismo desplegamos aquí transformar y vamos a plantarle en escala y en posición le vamos a cascar dos dos claves porque lo vamos a hacer más grande pero además seguramente lo moveremos un poco para encuadrarlo y cada cosa corresponde a un parámetro diferente entonces le ponemos dos claves así y unos cuantos fotogramas de momento a ojo lo que vamos a hacer es lo escalamos cogemos de aquí veis lo hacemos más grande para que nos quepa y lo movemos así más o menos para que donde vamos a hacer el grafiti lo ponemos ahí comprobamos nos vamos a ver bueno pues me voy a espacio de trabajo restablecer estándar ya está y ya tenemos otra vez aquí como el reproductor le vamos a dar aquí que es la reproducción en ram para que no nos engañe con los tiempos vale una vez ha cargado ya ese trocito verde le podemos ya dar al play y vemos a ver el zoom si nos ha quedado muy bestia o qué ahí está muy bien lo que vamos a hacer paumani está bien de tiempo lo que vamos a hacer señalamos las dos claves veis con con mayúsculas las acumulamos las dos amarillas botón derecho asistente de fotogramas que vamos a poner desaceleración suave vamos a probar otra vez veis sólo recalcula lo que le falta le damos a play y vemos cómo nos hace hay un zoom más o menos razonable y más humano muy bien pues con eso ya lo tenemos y lo quisiéramos alargar más o menos con moverlo pues ya lo tendríamos quizás incluso vamos a cortarlo y entonces una vez ahí vamos a plantarle encima cierro este y lo bloqueo vamos a echarle el grafiti que habíamos recortado antes lo tenemos aquí echamos el photoshop directamente de esta manera podemos si hubiera un defecto en la máscara podríamos editarlo en photoshop y aquí se actualizaría lo echamos ahí y material de archivo y capas fusionadas y porque así vamos a echarlo aquí encima ahí lo tenemos como veis ahí está recortado vamos a hacerlo más grande vamos a ponerlo así pues así vale y le vamos a cambiar el modo de opacidad que está aquí si no se aparece aquí estos botoncicos de aquí veis ocultan controles de la línea de tiempo para que no molesten entonces por si no por ejemplo así no aparecería y ostras donde están aquí veis modo y lo vamos a poner en modo multiplicar como ya sabemos de photoshop se pierden los blancos y eso pero queda mucho más real en fin como esto es una prueba ya eligiendo mejor pared que no tenga ventanas y en fin y como sea pues lo hacemos el caso es que ahí lo tenemos por supuesto el grafiti no va a estar todo el tiempo sino que va a estar en el momento para ver las claves le damos a un veis y solamente se abren la lo que tiene clave no se nos abre todo el mogollón de parámetros que no hayamos tocado lo que hacemos es que a partir de aquí por cuanto fotogramas más movemos este ahí porque total por aquí no va a aparecer el foto el grafiti y ahora aquí haremos que se redibuje en lugar de aparecer así a saco vamos a hacer que se revele a través de una máscara con la pluma con esta herramienta de aquí vamos a pintar unas trayectorias que serían digamos los recorridos del spray lo vamos a hacer en varios tramos así para hacer una pequeña pausa en plan hasta aquí me para una fracción de segundo sigo pintando esto y tal entonces vamos a hacer unos trazos que más o menos porque luego ese trazo va a ser lo suficientemente gordo como para que lo lo tape en este caso lo va a mostrar ahora cuando lo veáis lo entenderéis enseguida tiene que estar seleccionada la capa que vamos a realizar la jugada de la máscara en este caso grafiti porque si no lo hacéis y cogéis la herramienta y os ponéis a poner curvas que lo que vamos a hacer veis que hoy tiene relleno voy a quitárselo a ver qué es lo que le pasa y si os fijáis hay una tercera capa o sea está creando una capa de formas no es eso lo que queremos así que señalamos a capa y la borramos tenemos que señalar la capa grafiti entonces al estar señalada ya no crea una capa de formas va a crear máscaras veis voy a ponerle aquí una trayectoria más o menos así como haciendo ese es como haciendo un barrido no me voy a calentar mucho la cabeza para agilizar el tutorial veis estoy haciendo así unas cosas las puedo mover sobre la marcha si no me convencen y me voy hasta aquí y si quiero empezar otro le doy a control pincho y inicio otro otro trazado voy a seguir haciéndolo veis intento llenar con el trazado porque luego ya os digo que irá engordado intento llenar con el trazado lo máximo posible lo vamos a mover ahí para que ocupe más que me lo veo venir control punto y le vamos a hacer aquí otro seguimos vamos a como a contornearlo y luego aquí hacer pasadas esto es prácticamente medio aleatorio con que lo dejéis todo cubierto más o menos y ya está y luego apretamos control y si hay algún trocito suelto o algo que no llegue bien pues siempre podéis poner una rayita suelta aquí aquí parece que igual no llega pues le plantamos otra y y esto lo seguirá haciendo por orden ya lo tenemos cubierto y ahora si abrimos tenemos que desplegar esto veis que hay unas máscaras ahí están y estos son los trazados si los tocamos veis cómo se van iluminando este es el primero el segundo el tercero el pequeñito que hemos hecho ahí el otro pequeñito y se van a ir ejecutando en ese orden una vez hecho esto le tenemos que aplicar un efecto que es generar trazo derecho efecto generar trazo ya está es un efecto lo podemos toquetear aquí tenemos los controles pero casi se manejan mejor aquí tenemos que activar veis esto trazado máscara 1 tenemos aquí para elegirlas le vamos a decir todas las máscaras y esto de secuencia de trazos también lo dejamos activo que es para que vaya uno detrás de otro y veis que pone estilo de pintura sobre la imagen digital vamos a revelar la imagen original aunque si queréis vamos a dejarlo pintado porque así nos hacemos una idea si lo cubre y luego lo pasamos en el último momento ahora veréis es muy fácil lo que vamos a hacer es veis el tamaño del pincel lo vamos a hacer gordo veis que se está haciendo gordo ahí elegimos el color el color es indiferente porque luego lo vamos a usar como máscara o sea que el color no en este caso no va a tener sentido lo que hacemos es hacerlo gordo hasta que en este caso desaparezca en el punto justo sin pasarnos un pelo veis y ahí ya lo ha tapado todo pues ya hasta ahora le decimos al revés revelar imagen original acercamos esto para tener más aumento y le vamos a poner aquí una en efectos lo vamos a poner aunque redundante lo vamos porque se vea mejor lo voy a hacer aquí así lo vemos esta es la captura perdón y ahí está el trazo si aquí lo tenemos pues aquí en el primer frame y en el primer frame veis que tenemos fin esto es lo que indica el comienzo y final de los tazos pues a ver que no me equivoque es este de aquí no este este de aquí 100% fin lo vamos a bajar a cero veis porque vamos a empezar en cero entonces este de fin lo ponemos en cero y activamos el cronómetro para que nos haga una llave ahí a cero y ahora simplemente en el punto que queramos aquí casi al final lo vamos a poner a 100 y ya tenemos ahí el proceso veis de dibujado que se queda ahí un poco lo vamos a alargar ahí prácticamente al máximo y bueno vamos a darle a partir de este trozo solo a ver vamos a hacer un pequeño render a ver cómo nos lo hace ahí está bueno está aún procesando lo vamos a esperar que llegue hasta el final sí y aquí y así pim pam pum se aparta nos acercamos y se va revelando el la máscara va mostrándonos el grafiti por último sería añadirle efectos de sonido sólo tenemos que ir aquí en la ventana de proyecto donde ya teníamos la película de la captura y el photoshop y echamos el sonido lo echamos ahí y vamos a acercarnos a ese lado que es donde empieza lo de la el grafiti y echamos el audio ahí el audio para verlo mejor a ver se nos ha es mucho más largo lo que pasa que se nos ha quedado así o sea que tenemos para elegir vamos a moverlo hasta el principio esto para verlo bien hacemos aquí veis audio niveles de audio forma de onda y aquí vemos si le damos se oye estos clic 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 se ve a ver empieza ahí pues esto empezaría antes no para veis por aquí que hemos bajado a la ciudad y estamos y aquí empieza después de la bola empieza el soplido que es por ahí pues más o menos vamos a ver si queda bien está agitando y si más o menos no nos ha quedado mal si queréis cambiar el volumen del sonido por ejemplo aquí para que no entre de golpe podríamos hacerle un pequeño fundido entonces lo que hacemos veis esta es la ganancia que si queréis para que mejore todo en general le podemos subir esto ponerle 5 decibelios y así sonará bastante más fuerte citó y más bien y a partir de ahí vamos a ponerle una clave y en unos cuantos fotogramas le ponemos otra para que suba y bueno lo he hecho mal porque esta primera clave está de aquí bueno nos ponemos en ella y aquí en realidad debería estar a menos 48 que es como como se gestiona el audio es una medida normalizada bueno menos 48 decibelios que es lo menos queda veis ahí ya se ve la rampa del audio con esto más o menos podríais ir situando los grafitis en las paredes del streetbie y ponerle el ruidito del spray y y